Hola, mi nombre es Daniela Ríos, candidata a concejal por la Comuna de Santiago. Quiero enviarle un saludo fraterno a todas nuestras correligionarias que se han atrevido a ser candidatas este 2021, a concejal, a alcalde, a constituyente, a llevar el radicalismo a los territorios y también a hacer un llamado a nuestro partido a que sea feminista y a que prontamente tengamos un partido con paridad en cada una de sus estructuras y de sus estamentos. Un abrazo fraterno, fuerza y vamos que se puede a ganar con todo si no pa' qué.